Sí, la verdad que sí, gracias a Dios hubo novedades, pero primero de todo quiero agradecer a la Fiscalía y a la doctora Ponte Corvo y a su equipo de trabajo y a la policía que acompañó en el trabajo desde ya muchísimas gracias Sí, gracias a ellos pudieron agarrar a dos de los asesinos de mi hijo se encuentran profos dos creo, dos o tres y bueno, pero igual, estamos contentos hasta acá esperamos justicia fue un robo, mal habido no sé cómo fue bien la historia, pues nadie sabe lo único que sé es que a mi hijo lo mataron por la espalda protegiendo a una criatura que no era su hijo protegió a una criatura que no era su hijo y lo mataron por la espalda, él estaba trabajando Vamos a contar la secuencia qué fue lo que pasó, por lo menos lo que saben ustedes Lo que sabemos nosotros es que entraron a robar a una casa Alejandro era mecánico Alejandro era mecánico, estaba arreglando un auto entraron a robar una casa no lo vieron Alejandro porque estaba bajo un auto supuestamente o estaba atrás del auto arreglándolo esta gente entró a robar y salió, la dueña de casa los reconoce y les grita y ahí vuelven a entrar todos a los tiros mi hijo se pone adelante de la criatura y lo matan por la espalda porque a mi hijo lo matan por la espalda dependiendo de la tierra ¿Tu hijo tenía un estudante que estaba con él? Mirá, yo la verdad no sé si mi hijo tenía un estudante mi hijo siempre trabajaba solo capaz que fue algún amigo a acompañarlo a trabajar si, si, si a partir de ese momento los delincuentes se escapan si, se escapan ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Quedó muerto instantáneamente? mi hijo estaba muerto murió instantáneamente según la autosia judicial murió instantáneamente no sufrió nada pero bueno nosotros lo que queremos pedir es perpetuo para los asesinos contanos sobre Alejandro ¿Cómo era Alejandro? ¿Cómo era Alejandro? ¿Cómo era Ale? Te cuento ¿Me escuchás a él? Mi hijo era un chico que tenía 30 años se dedicaba a hacer mecánica domiciliaria arreglaba motos ese tipo de cosas tenía familia tenía hijos excelente como hijo no puedo decir nada estoy muy dolorido porque yo siempre dije los hijos tienen que enterrar a los padres y yo tuve que enterrar a un hijo que me lo mataron como un perro lo mataron de espalda unos cobardes asesinos otra cosa no se le puede decir entonces espero que la justicia se haga justicia y también venimos como dijo mi esposa venimos a agradecer a la fiscalía y a todo el equipo con el esmero que trabajaron los atendieron no hay palabras para esa gente a veces se critica pero las cosas buenas también hay que decirlas nosotros lo que queremos es justicia para mis hijos hay dos detenidos que son los principales sospechosos hay dos prófugos así que calculamos que en las próximas horas se aclare todo esto es para un poco de alivio al corazón porque perder un hijo yo pienso que no hay ningún tipo de alivio nunca creemos que se aclare que el homicidio lo pagan lo que tienen que pagar y los que no fueron los que fueron con ellos también son culpables son partícipe necesario entonces si ellos fueron a matar ahí los que estaban con ellos si no dispararon también son culpables porque si ellos no hubieran caído se hubieran bajado antes y no se hubieran notado en ese homicidio son culpables también que no vengan a decir que son inocentes que ellos no fueron que fue el que no tiró son todos los culpables nada más ellos yo quiero decir gracias los asesinos de Ale también tienen otras causas por asesinatos ellos lo pudieron si lo confirmaron desde la justicia si Rosa decía Beto que tenía hijos Alejandro ¿cuántos hijos tenía? tiene 5 hijos 5 hijos el mayor tiene 11 años el más chico tiene 3 era un dato ese que no teníamos a ver los niños ¿qué quedaron? ¿el cuidado de la mamá? el cuidado de la mamá y bueno ellos ven con la mamá y la otra abuela y bueno vienen a vernos trataremos de ayudarlos lo mayor posible que se pueda ¿qué vivía Alejandro? conmigo estaba separado vivía conmigo hace dos años pero aportaba el sostenimiento de su familia sí con lo que podía porque él era mecánico o sea hacía changa mecánica sí, sí de la picaría te dicen que habría 4 entonces habría sido 4 al menos 4 sí, sí y 2 profundos y 2 están profundos sí, hasta eso ya fueron este fin de semana hubo operativos y atraparon la 1 el viernes el viernes que sería el autor material del homicidio sí, sí alias Camacho alias Camacho lo que pasa a lo que te quería comentar lo que pido a la fiscalía más que nada y a la justicia que no tengan privilegio con este asesino con este asesino y lo digo con todas las letras no tengo miedo que no tengan privilegio porque las tías son policía que no tengan privilegio con él que le den una cárcel común que le den una una celda común que no tenga privilegio así como mi hijo no tuvo privilegio para defenderse que no tenga privilegio por ser pariente de policía Rosa, ¿lo conocían ustedes? Sí estos son de ahí del barrio Sí, la tía vive al lado de mi casa al lado de tu casa sí pero bueno la familia no se elige dicen, ¿no? ¿qué dice tu vecita? nada no, no hablo con ella más que buen día buenas tardes digo, pero no hay ningún tipo de rispideces en la vida no no, no para nada estas son cosas que pasaron yo pienso que no es culpa de ella tampoco es culpa mía que mi hijo haya muerto así que trato de llevar el dolor lo más tranquilo posible con justicia por mano de la ley siempre por justicia por mano de la ley ¿ustedes siempre tuvieron contacto con la fiscalía? digo, ¿fue fluido? Sí totalmente totalmente fluido con el grupo de la doctora Ponte Corvo totalmente ¿ustedes lo que están pidiendo que, bueno que no sea liberado claramente? exactamente que no sea liberado que esté apreso que sea condenado más que nada no por una pena menor bueno, todavía falta para la elevación a juicio porque todavía está en plena etapa de instrucción si es que hay dos prófugos y están mencionados en el expediente es un proceso todavía que es largo no importa pero ya hasta acá estamos contentos nada nos va a devolver a Alejandro nada nos va a devolver a Ale pero hasta acá estamos muy contentos estamos muy contentos por el resultado de todo este trabajo bueno entonces justicia 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 nada justicia justicia por mi hijo sobrino pariente primo todo todo perpetua justicia 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 CC por Antarctica Films Argentina